La Décima Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez reunió ponentes de los poderes judiciales, Federal, de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México e integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que expusieron diversos temas ante jueces y magistrados de todo el país como parte del 42º Congreso Nacional de Conatril. En las dos jornadas de actividades se abordaron tópicos como los procedimientos de restitución internacional de menores, se analizó el uso de la mediación y se ofreció un taller para compartir resoluciones. Las mesas de trabajo se desarrollaron en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Coordinación General estuvo a cargo del magistrado de la Segunda Sala Familiar del Poder Judicial Local, Óscar Gregorio Cervera Rivero. Poder Judicial de la Ciudad de México, Independencia Judicial, Valor Institucional y Respeto a la Autonomía.